Todo el equipo de elacople.com en elacople radio, radio de salón, elacople radio Una personalidad, un artista, una gran banda, ahora en elacople.com, entrevistas, la Sandra, entrevista central Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante, te digo de mi parte, que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo, me mata el orgullo Bueno, dedicado a Patito, que está allá en Barcelona, esperando este momento para escuchar a Nicky Jam por elacople radio, cosa que nunca pasó, no sé si pasó antes, Melú, pasó, no pasó nunca Bueno, Patito querido, pasate, entendí cualquier cosa, hice un kilómetro al pedo Así que, acá tenés, a Nicky Jam de fondo Estamos con todo, Juan Pablo Bueno, estamos acá Juan Pablo Estamos acá con dos exponentes, dos personas que culturalmente Uno porque el otro no se animó No, 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 estamos con los dos Que culturalmente viven el estilo de lo que es el reggaetón Así como nosotros hablamos de una situación de rock, yo sería una situación de reggaetón Estamos acá con Franco Turnes Quiero pedir un fuerte aplauso para ver Gracias por venir, Franquito Ahí está Y vino acompañado acá de Ramiro Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Buenas noches ¿Estás hablando a mí? Sí, sí, Ramiro Viniste acá con Franco en la radio Listo Bueno, Ramiro y Franquito vinieron hoy Y queremos hablar sobre un tema Yo te quiero hacer preguntas, Franco, porque Yo tengo muchas dudas, en realidad, con lo que es el reggaetón Bueno, yo convivo con Franco Aprendí mucho de él Yo tenía como una cosa En realidad me sigue sin gustar, ¿no? Pero aprendí a comprenderlo Aprendí a comprender lo que es el estilo de vida Y te pregunto, Franquito, ¿qué es el reggaetón? El reggaetón ¿Qué es el reggaetón? El reggaetón en el estilo reggaetón de vida Y es... es como callejero Es todo, ¿entendés? Lo que pasa cuando vas a bailar Lo que pasa en la calle Eso es el reggaetón Le pregunto también a Ramiro, ya que está acá Ramiro, ¿alguna banda que te reggaetón te los puedas recomendar? Esperanza, se está acomodando en la silla Ahí está, Ramiro Una banda que los puedas recomendar ¿Está acá, Ramiro? Sí, está medio rellenito Ahí está, un 60% Ahora sí Escúchame Yo te puedo recomendar A Zig Daddy Yankee Joe ¿Eh? ¿A quién? ¿A quién? Es un gusto de empanadas Sí, sí, sí Deparermo, deparermo Bueno, bueno Daddy Yankee, papi, tú sabes El dueño de la carretera ¿Qué es el Magri? Las autopistas Bueno Eh, Franquito Hay una Le pregunto a los dos A Ramiro primero Existe una estigmatización Con respecto a la forma de vestirse De la gente que escucha la música de ustedes Es como que la sociedad Los encasilla en una posición Donde ustedes Aparentemente Eh, quedan todos estigmatizados Por solamente la aportación De un elemento Por ejemplo De su cabeza ¿Qué opina de eso, Ramiro? Tú sabes No, no Dejalo, dejalo Dejalo porque no No, dejásese Le agarró una El problema Eh, Franquito Contame Yo te puedo Capaz que te puedo explicar un poco mejor Porque Fuma mucho Ah Fuma mucho Fuma mucho Está ahí Eh, no Y pasa que La gente es así Porque Te ven vestido Como no tendrías que estar vestido Capaz O O te ven con pinta ya Y No sé Me quedo sin palabras Te prejuzgan No, te prejuzgan Yo me siento un poco mal No, quedate tranquilo Escuchame Eh Por ejemplo A veces Con tu madre Nosotros te decimos Si hay algún problema Donde estás La madre es Sibila Ruth Que está acá Del otro lado del vidrio Nosotros te decimos A veces Si hay algún problema Te sacás el gorro Y lo escondés O lo tirás a la mierda Porque ¿Qué pasa? Él Franco es rubio Ayuda 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 Lamentablemente Negro A ver Yo también fui Fui Vos sos rubio Sos todavía rubio Todavía Ya casi Y para la policía Lamentablemente Ayuda 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 Nosos somos los ocho Claro que lo eres yo A ver Por eso Vos sabés También Yo ni les cuento El gigante Él es verde Yo tengo El gigante Eres extraterrestre Él es verde Bueno Escuchame Cuando yo me acuerdo Cuando noviaba Con tu madre Me acuerdo ¿Qué hacías con tu madre? Cuando nos estábamos conociendo Con tu madre Me acuerdo Me acuerdo que iba a tu casa Y vos siempre estabas escuchando así Reggaeton Y yo siempre te decía Ponle rock Escucha rock No comprendía yo Lo compraste en día Lo compraste en día Es un hijo de puta Entonces lo que te quiero Me acuerdo Después con el tiempo Me fui dando cuenta Esto es estilo de vida Yo a tu edad Nosotros a tu edad Que nos conocemos con Pipa Y Juancho De chico Perdón repito Pero dejate afuera No, no pasa nada No, dejalo Es algo habitual Claro, nosotros Como a tu edad Hacíamos más o menos Algo parecido Éramos marginados por el rock ¿Se acuerdan? Sí Nosotros escuchábamos Por ejemplo Los Rolling Stones Los Ratones Paranoicos Y los Chetos ¿No? Escuchaban los Perichos Los Chavos Los Chavos Después vino el C Y la marcha empezaba No, ustedes empezaban Ahí la marcha No, empezaba Empezaba igual Escuchaban Ñango Flow ¿Eh? ¿Eh? ¿Ramiro qué? ¿Qué? ¿No lo conocen? Ñango Flow Ñango Flow ¿Qué es Ñango Flow? Víjate por la vida ¿Cómo? ¿Por qué siempre Después de decir algo Te dice Ya tú sabes ¿Por qué? Porque tú lo tienes que saber Ya tendré que haber leído Bueno Entonces te quería preguntar Respecto a esto Bueno Más allá de la estigmatización Que ya hablamos antes ¿No? En el grupo Digamos Del estilo De gente Que se junta con vos Y demás Hay variedad De De personas Hay como algunos Por ahí más Más quilomberos Otros más tranqui Y demás Hay algunos Hay algunos que son más quilomberos Que otros Sí Está el que habla Y no lo hace Y el que lo hace Y no habla Que hace por ejemplo ¿Qué? Una movida Claro Cosas así Bueno ¿Qué tan cerca está del crimen Del reggaetón? Que esto Te pregunto Por ejemplo No pipa acá Movió todo Y rompió Se quiso acomodar El steng Y se le corrió De que tan cerca está del crimen Como se pareciera verse En la sociedad No sé Si curtís esta onda Y demás Van de la manito Van de la manito Sí Puede decir que Esto es trap Esto es trap Eso es Dancehall 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 Ya tú sabes Está confundado Que la gente Que tenga miedo Por ahí Al que curte La onda Reggaetón O hay de todo un poco Y creo que es peor Con los de cumbia En realidad ¿Sí? Sí Era como los punks Contra los heavy Claro Como los flower Contra los emo Claro Bueno Qué antiguo que fui Está bien Sí, sí Se fue 1320 Escuchame Y por ejemplo Las canciones más conocidas Las que por ahí Escucho que resaltan Son canciones que tienen que ver Con Tener plata Ser poderoso Tener todas las minas O Otras que ellas son más groseras Y demás Hay Dentro del reggaetón Hay Otro Como otro Estilo Que no sea solamente Que abarque solamente Esa temática O sea Se hablan de otras cosas En algunas letras Y sí Depende O son O son De amor Como para una mujer Que es lo mismo Igual Porque Es siempre Lo meto Lo saco Lo pongo Lo colo Y después Y después Y después Y después Y después Está El maleanteo Eso es más Como para Vos tenés un enemigo Para ir encierrado Tiro Ya tú sabes Ya tú sabes Esas son las dos temáticas principales Te meto colchazo Eso Para las mujeres O para agarrarse los tiros Mucha cosa No entiendes No, acá hay más vuelta Bueno Te hago una pregunta Vos Vos compones Compones Música Yo te escuché La verdad Yo soy Ah, me estás escuchando Es un filbón Yo No, quiero decirle a la audiencia Que yo también soy músico De rock obviamente De toda la vida Estuvo bien Lucas clavó los dedos Bueno Y le quiero contar Le quiero contar a la gente Que yo escucho lo que él compone Y la verdad Dicen que escribió una canción Que se llama Buscamos operador A partir de la semana que viene No No, no Escucho y la verdad Que me gusta mucho Los arreglos que hace Las composiciones Y demás Todo esto de componer Y demás Y de las letras Y demás Vos lo pensás Sacar en algún momento Que sea como algo Que escuche toda la gente Que sea más popular Y sí Me gustaría Pero Pero tiene que estar perfecto Me tiene que convencer a mí Todavía no te convence Mirá que yo escuché cosas muy lindas ¿Tenés algún arreglo Algún lugar Donde la gente pueda escuchar Lo que vos estás haciendo Lo que vos estás armando? No ¿No? En breve lo vas a hacer No porque no le convence No me convence No tengo nada Nadie sabe Sabe de mi compañero El que está allá Que es medio oscuro Y no sé cómo se llama Y Ramiro No pero no es lo mismo Se olvidó Se olvidó Se olvidó Se olvidó Se olvidó Ramiro ¿Ramiro te tira alguna letra? Me imagino que sí Ramiro A veces Es un hijo de ese rosa Que estás viendo Pero incoherente Capaz que mete algo ahí Pero Tampoco tanto Ramiro ¿A vos te gusta Lo que compone Franco? Pa' cabrón Te gusta No te gusta ¿Qué está cabrón? Suena fuerte Fuente Fuente Ah Bueno Cuando algo suena fuerte Cabrón Está bueno Bájame la música Bájame la música Cuando algo suena fuerte Cuando algo suena fuerte Sí Tú sabes Listo, listo Bueno Muy incoherente Ramiro Como siempre Bueno Frankito Entonces Bueno Está bien Todavía no te convence Y demás Pero bueno Compones ¿Trabajás? ¿Estudiás? ¿Terminaste quinto año? ¿Tenés novia? De Guaruso ¿Tenés ahorros? ¿Quieren el documento, chicos? No, no, no No, no ¿Qué estás haciendo? ¿Estás drogado? Pega en el palo Dejá 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 Bueno, listo No había preguntado Si no Si trabajabas Estudiabas O ¿Qué es para vos? Por ejemplo ¿Qué es para vos Lo que sigue en la vida? ¿Cómo seguís vos Después de terminar secundaria? ¿Cómo sigue para vos la vida? Tu ideal, digamos De vida ¿Qué te gustaría hacer? No sé Me mataste, mono Me mataste Músico ¿Querés seguir con la música? Por ahora estoy en eso Y el día que eso no me guste más Hacerlo No lo voy a hacer más Y listo Voy a buscar otra cosa Bueno, perfecto ¿Sos feliz? Sí ¿Amás a tu mamá? ¿Lo vas a tener como alternativa? No tanto, pero bueno ¿Va a ser una alternativa o va a ser un estilo de vida la música para vos? Y me gustaría que sea un estilo de vida Bien A mí me gustó más Bueno, Franquito Muchísimas gracias por haber venido hoy Muchísimas gracias a ustedes Muchísimas gracias a Ramiro Ramiro, gracias por venir Gracias por venir Gracias por qué, cabrón ¿Y mi paga? Ahora te la damos afuera ¿Con quién tengo que hablar? Con Diego Adobwe Adobwe, cabrón Quiero mi plata Porque te voy a buscar Y te voy a dar plomo Bueno, Camilo Tampoco es lo que te pongas así Bueno, te agradecemos por venir Vamos a un tema musical Y continuamos con la copla de radio Bien ¿No pensás sacar en algún momento Que sea como algo que escuche toda la gente Que sea más popular? Y sí, me gustaría Pero Pero tiene que estar perfecto Me tiene que convencer a mí ¿Todavía no te convence? Mirá que yo escuché cosas muy lindas ¿Tenés alguna red O algún lugar donde la gente pueda escuchar Lo que vos estás haciendo? Lo que vos estás armando? No ¿No? En breve lo vas a hacer No, porque no le convence No me convence No tengo nada Nadie sabe Sabe mi compañero El que está allá Que es medio oscuro ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Y Ramiro? No, pero no, es lo mismo ¿Qué sé? Se olvidó Se olvidó Se olvidó Se olvidó Se olvidó Ramiro ¿Ramiro te tira alguna letra? Me imagino que sí Ramiro y el jovenito de cerros Que estás viendo Es coherente Es capaz que mete algo ahí Pero tampoco tanto Ramiro, ¿a vos te gusta lo que compone Franco? Pa' cabrón ¿Qué te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué está cabrón? Suena fuerte Fuerte Cuando algo suena fuerte, cabrón Está bueno Bájame la música Bájame la música Cuando algo suena fuerte Cuando algo suena fuerte Sí Tú sabes Listo, listo Bueno, muy incontudiente Ramiro Como siempre Bueno Frankito, entonces Bueno Está bien Todavía no te convence Y demás Pero bueno, componés ¿Trabajás? ¿Estudiás? ¿Terminaste quinto año? ¿Tenés novia? De Guaruso ¿Tenés ahorros? ¿Quieren el documento, chicos? No, no, no ¿Qué estás haciendo? ¿Estás drogado? Pega en el palo Dejá 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 Bueno, listo ¿Me has preguntado? Si no, si trabajabas, estudiabas O... ¿Qué es para vos? Por ejemplo, ¿qué es para vos lo que sigue en la vida? ¿Cómo seguís vos después de terminar secundaria? ¿Cómo sigue para vos la vida? Tu ideal, digamos, de vida ¿Qué te gustaría hacer? No sé, me mataste, mono Me mataste Músico ¿Querés seguir con la música? Por ahora estoy en eso Y el día que eso no me guste más hacerlo No voy a hacer más y listo Y voy a buscar otra cosa Bueno, perfecto ¿Sos feliz? Sí ¿Lo vas a hacer a tu mamá? ¿Lo vas a tener como alternativa? No tanto, pero bueno ¿Va a ser una alternativa o va a ser un estilo de vida la música para vos? Y me gustaría que sea un estilo de vida Bien Ahí me gustó más Bueno, Franquito Muchísimas gracias por haber venido hoy Muchísimas gracias a ustedes Muchísimas gracias a Ramiro Ramiro, gracias por venir Gracias por venir Gracias por qué, cabrón ¿Y mi paga? Ahora te la damos afuera ¿Con quién tengo que hablar? Con Diego Adobwe Adobwe, cabrón Quiero mi plata porque te voy a buscar y te voy a dar plomo Bueno, Ramiro, tampoco hay que te pongas así Bueno, te agradecemos por venir Vamos a un tema musical y continuamos con la copla de radio Bien Un estilo de vida, la música para vos Y me gustaría que sea un estilo de vida Bien Ahí me gustó más Bueno, Franquito Muchísimas gracias por haber venido hoy Muchísimas gracias a ustedes Muchísimas gracias a Ramiro Ramiro, gracias por venir Gracias por venir Gracias por ti, cabrón ¿Y mi paga? Ahora te la damos afuera ¿Con quién tengo que hablar? Con Diego Adobwe Adobwe, cabrón Quiero mi plata porque te voy a buscar y te voy a dar plomo Bueno, Ramiro, tampoco hay que te pongas así Bueno, te agradecemos por venir Vamos a un tema musical y continuamos con la copla de radio Bien Bueno, te agradecemos por venir Vamos a un tema musical y continuamos con la copla de radio Bien 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 ¡Gracias!